La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, tiene como misión contribuir al desarrollo integral del Estado de Zacatecas y de México. Hola, soy la doctora Perla María Trejortiz, directora de la Unidad Académica de Enfermería, donde estamos comprometidos con diversificar la oferta educativa en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Y en apego al compromiso que realizó nuestro señor rector, el doctor Antonio Guzmán Fernández, de ofertar nuevas carreras a nuestros jóvenes zacatecanos, es que a partir de este agosto 2019 iniciamos con la licenciatura en fisioterapia. Te esperamos y te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. El programa académico tiene por objetivo formar licenciados en fisioterapia con sólidos conocimientos científicos y humanísticos, competentes en las áreas asistencial, administrativa, educativa y de investigación para mantener, optimizar y potencializar el movimiento corporal humano en los tres niveles de atención. Capaces de participar en grupos interdisciplinarios con un enfoque integral, acordes al perfil epidemiológico del estado de Zacatecas y la región. Garantizar una formación integral a los estudiantes para su desempeño en el ámbito asistencial, que fortalezca el movimiento corporal humano a través de tratamientos fisioterapéuticos en los tres niveles de atención de la salud. El licenciado en fisioterapia será apto para actuar en todos los niveles de atención de la salud, teniendo una visión amplia y global, respetando los principios éticos, morales y culturales del individuo y de la comunidad con el objetivo de preservar, desarrollar y restaurar la integridad del movimiento corporal, demostrando un juicio crítico y clínico para la aplicación del modelo de intervención en fisioterapia. Dotar de herramientas administrativas y de liderazgo para la práctica profesional, institucional e independiente. Desarrollar habilidades para realizar actividades de educación y promoción de la salud en los diferentes grupos poblacionales. Proporcionar conocimientos y destrezas de investigación a través del uso de método científico, fundamentando su ejercicio disciplinar basado en la evidencia científica. Contamos con infraestructura moderna y tecnología de punta, docentes comprometidos con el desarrollo científico e innovación disciplinar que impacta en la aceptación profesional de los egresados que van a intervenir en el nivel funcional de las personas. El egresado de la licenciatura en fisioterapia contará con una sólida formación integral, sustentada en valores éticos y humanísticos, que le permitirán desempeñarse en los distintos ámbitos profesionales de la salud, aplicando principios científicos y tecnológicos que le permiten responder a las necesidades del cambio social y el desarrollo profesional con un alto sentido de responsabilidad social en los tres niveles de atención a la salud y las siguientes áreas de desempeño. Asistencial, educativa, administrativa y de investigación, conceptualizando la salud con visión amplia y global, respetando los principios éticos, morales y culturales del individuo y de la comunidad, con el objetivo de preservar, desarrollar y restaurar la integridad del movimiento corporal, demostrando juicio crítico y clínico para la aplicación del modelo de intervención en fisioterapia en sus diferentes dominios, con conocimientos, habilidades y actitudes en labores de prevención de enfermedades, así como de promoción, mantenimiento, protección y recuperación de la salud en individuos en cualquier etapa de la vida que presenten disfunciones, discapacidades y alteraciones del movimiento. Licenciatura en fisioterapia. Forma de vida en tus manos.